Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Presenta nueva denuncia contra Janine Añez por detención ilegal. La exmandataria que se encuentra en la cárcel es objeto de cuatro procesos penales hasta el momento. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Una abogada presentó una nueva denuncia contra la expresidenta de Bolivia, Janine Añez, y su exministro de gobierno, Arturo Murillo, por la supuesta detención ilegal de más de 50 personas en el marco de la crisis política desatada tras las elecciones de 2019. La Fiscalía ya aceptó esta denuncia y determinó quiénes serán el fiscal y el investigador, detalló Guevara, quien señaló que la demanda se ampliará contra los autores de presuntas violaciones a los derechos humanos durante la administración de la exmandataria. Consultado sobre el tema por el diario boliviano Página 7, el abogado de la expresidenta Luis Guillén precisó que hasta la fecha no han sido notificados de la demanda, que es la cuarta contrañez que está en prisión preventiva desde marzo. La expresidenta es objeto de cuatro procesos penales hasta el momento. El más relevante de ellos es el llamado caso golpe de Estado, por el que está acusada de sedición y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. En agosto de este año intentó irse de esta vida, de este mundo donde se encuentra, producto de un síndrome ansioso depresivo que padece. Ya no quiero vivir, mis hijos necesitan hacer su vida, ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan que estoy tomando, indicó en una publicación en su cuenta de Twitter. El organismo solicitó que a las autoridades penitenciarias que implementen estrategias integrales de atención y prevención de autolesión, bueno, para resguardar la vida. Así fue como indicó un comunicado desde la ONU en Bolivia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y los invito a que se queden hasta el final de este video porque hay información muy importante para ustedes. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Por este medio a todos los hermanos. Creo que la labor que nosotros asumimos, el compromiso y la responsabilidad que asumimos con nuestra provincia, con nuestro departamento, es importante y este es el momento en que nosotros, las autoridades, debemos de actuar. Nosotros con una función fiscalizadora y la gobernación en este caso que tiene la billetera de poder actuar de manera inmediata para responder a lo que está sucediendo. Yo le voy a hablar propiamente de lo que está pasando en mi provincia, en el municipio de San Pedro, en la localidad de Hardeman, por ejemplo, ha llegado el agua de manera tan intempestiva que a los comunarios no les ha dado lugar de poder sacar sus pertenencias. Algunos han salido solamente con la ropa en el cuerpo, precautelando su vida y la de sus niños. Y yo voy a hacer énfasis en algo, Sandra. Ahora, parte de lo que está sucediendo ahora en Hardeman y gran parte, voy a decirlo sin temor a equivocarme, es responsabilidad del CEARPI. El CEARPI que es una institución encargada justamente del encauzamiento del río Piraí y de ver el tema de las cuencas del río Piraí. ¿Qué pasa? En plena época de lluvia, ellos teniendo conocimiento de la situación en la que estábamos, llegaron hasta justamente la zona de Hardeman y ¿qué hicieron? Arranzaron con todo el cordón ecológico, que es una protección, es como un muro natural que hay. Arranzaron para supuestamente hacer el ensanchamiento del cauce del río Piraí para ejecutar un proyecto. Alarmados por los vecinos que les manifestaron de que estaban en época de lluvia y que no era correcto que hagan ese tipo de trabajo, sin escuchar a los comunarios, ellos continuaron. Y miren esta imagen, arrasaron con todo el cordón ecológico, llegó el río, llegó las aguas y obviamente no hubo pues donde haya ese choque natural del agua, no hubo que proteja. Y es lo que ahora lamentamos, ha llenado a la comunidad de Hardeman. Y no solo eso, lo preocupante es que ahora no es, no solo que ha afectado al área urbana, a la producción. San Pedro es una, es una zona, es un municipio productivo, netamente productor. Han quedado muchísimas hectáreas de soya bajo el agua y no solo soya, maquinaria afectando a toda esta zona. Y es lamentable, lo digo, que el CEARPE ahora, seguramente nosotros vamos a hacer las indagaciones respectivas en esta labor fiscalizadora que tenemos, porque alguien va a tener que responderle a estos hermanos productores. Más allá de lo que ahora va a suceder, por ejemplo, con el tema de que hay niños, ya con las infecciones, con la fiebre, todas las cuestiones, está ya el poder seguramente cuando bajen las aguas sacar las poquitas cosas que se puedan salvar. Más allá ya va a estar el cómo le van a responder nuestros hermanos a los bancos. Sí, esta denuncia que usted hace con relación a lo que hizo el CEARPE en la zona es bastante grave, es decir, mi consulta es, ¿se conoce si hubo algún tipo de estudio previo? Si este abrir o ensanchar el encauzamiento del río, como usted mencionaba, vino, ¿no es cierto?, con algún tipo de estudio técnico previo para saber si era correcto hacerlo, y mucho más aún hacerlo en esta época. Como bien sabemos, es una época de lluvia. ¿Se ha investigado sobre esto? ¿Se va a investigar sobre esto? Justamente ahí va la labor fiscalizadora que nosotros cumplimos como asambleístas departamentales. Nosotros vamos a hacer las solicitudes. Ya yo la semana pasada, alertada por los vecinos de Hardeman, de que habían llegado, y los vecinos, pues, podemos ser profesionales, pero ¿saben qué? Nosotros debemos saber reconocer esta experiencia que traen las personas que viven años en la zona, que les dijeron propiamente al ingeniero Yamir Armella, que fue el topógrafo de CEARPE que llegó, a quienes se les pidió que paren, inclusive a los vecinos le dijeron que no continúen. Y, curiosamente, los funcionarios de CEARPE y las responsables, justamente, de la empresa, la ingeniera Andrea Quiroga, amenazaron a los vecinos de Hardeman cuando les dijeron que no continúen, porque iba a pasar lo que sucedió ahora. Los amenazaron con procesos legales a los comunarios. Y siguieron. Y hoy vemos el resultado de la negligencia de CEARPE. ¿Quién responde de ellos? Absolutamente nadie. Pero nosotros vamos a hacer la indagación respectiva, vamos a pedir los informes correspondientes, seguramente todo el proyecto que ellos tienen, toda la documentación respectiva, porque tenemos que llegar a fondo con esto que ha sucedido. Más allá de lo que está pasando en el área de Iván es la producción. ¿Qué está sucediendo ahora? Es decir, usted nos habla de personas que han perdido sus viviendas, que han perdido sus pertenencias, muchos sembradíos también que han quedado anegados bajo el agua. ¿Se está brindando el apoyo en estos momentos, el apoyo necesario para ayudar a estas personas que, según lo que usted nos comenta, han sido duramente golpeadas por las lluvias? Sí. Lastimosamente, el municipio de San Pedro se declaró mediante una ley en zona de desastre municipal. Desde el día 24 de diciembre hasta la fecha, ayer recién aparecieron los técnicos de la gobernación para poder ayudar a recabar alguna información. Pero una ayuda así efectiva para reaccionar de manera inmediata no se ha visto. El gobernador hasta ahora no ha aparecido, no ha aparecido a responder a los hermanos de Carlemán. ¿Y saben qué? Yo le digo algo, querida Sandra. Mire, ¿cómo no? Cuando se trata de hacer política, el gobernador aparece con sus bolsitas de Santa Cruz sin hambre que aquí queremos ayudar, lleva hasta brigadas médicas. Pero ahora que estos hermanos necesitan, no se acordó de llevar sus bolsitas de Santa Cruz sin hambre. No se acordó de llevar su brigada médica que él utiliza haciendo política donde él va. No se acordó de estos hermanos de Carlemán. Ellos han llegado, hemos llegado, personalmente yo como asambleista he llegado con una ayuda voluntaria. El municipio ha llegado con otra ayuda recién a partir del día. Y mire, ¿cuántos días hace que ha sucedido esto? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.